Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por pasar por aquí nuevamente. Mi nombre es Isabel, para todos ustedes que no me conocen o son primera vez que van llegando aquí o que me van descubriendo por primera vez, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Ahora chicas en este video les tenemos un sorteo internacional, les tenemos porque es en colaboración con mi amiga Michela y estaremos sorteando esta paletita de L'Oreal que ahorita se las enseño un ratito, pero primeramente quiero que ustedes conozcan a mi amiga Michela que es con la que estoy haciendo el sorteo, se los quiero presentar ahorita mismo para que las que no la conocen o si ya la conoces, vayan a ver su maquillaje que les tiene ella preparado para esta, una ocasión de maquillaje de otoño más que nada. Entonces chicas les presento a mi amiga Michela aquí en este momento. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Michela y las invito a pasar por mi canal una vez que terminen de ver este video. Isabel y ella nos estamos juntando para hacer dos opciones de maquillaje para este otoño y además de eso estamos haciendo un sorteo internacional, así que espero verlas por mi canal. ¡Chao! Como ya la vieron a mi hermosa, a preciosa, te mando muchos besos, ya sabes que te quiero muchísimo. Suscríbanse, ella tiene sus videos súper chulos, hace muy bonito material, me encantan todos sus videos, yo la sigo desde hace, uff, desde que tenía 200 suscriptores, yo creo ella cuando empezó, me acuerdo que íbamos empezando casi juntas. Les vamos a sortear la paleta de L'Oreal que se llama la Nude, no, la Palette Nude, que esta salió algunos meses, como hace uno o dos meses atrás. Salió con dos diseños, o sea, dos presentaciones que era la 1 y la 2. A mi amiga Michela le va a tocar sortear la número 1 y a mí me va a tocar sortear la número 2. Tiene unos colores hermosos, unos colores bien necesarios para hacer cualquier maquillaje sin estar usando otras paletas, ya que tiene colores mates, tienen colores shimmeres, tienen color como plus o más oscuros, entonces haces un maquillaje completo con una sola paleta que es esta. Aquí en la parte de atrás te muestra diferentes looks, por si no tienes tú más o menos idea de cómo hacerte uno, aquí te da cuatro opciones diferentes. Entonces sí amigas, se las recomiendo muchísimo, me ha encantado bastante y yo les estaré dando una de estas paletas nuevecita. Esta es mía, claro, pero a la que se gane el sorteo o a la que se gane mi paleta, yo les estaré mandando una nuevecita de paquete. Todas las reglas van a estar enlistadas en la cajita de descripción o de información para que ustedes pasen y lean esta cajita hermosa. Bueno amigas, yo ya tengo mi base adelantada, ya la tengo preparada, mi rostro y mis cejas también, claro, para no perder el tiempo. Lo primero que voy a usar va a ser como siempre mi primer de la marca Essence, que me gusta mucho porque le da un color muy uniforme a mi párpado. Voy a estar aplicando dos pedacitos de tapes en cada lado de mis ojos para agarrar un maquillaje más limpio. Estaré usando mi paleta de L'Oreal, la Palette New. Primeramente voy a estar agarrando este color más clarito que tiene un poquito de brillitos pero no se ven mucho y lo voy a estar poniendo abajo de mi ceja para iluminar esta parte del hueso. Después voy a agarrar este colorcito que se ve como un rosita muy bajito pero ya aplicándolo el tono se ve como moradito, sus tonos moraditos más o menos. Lo estoy poniendo con esta brocha bien gordita para difuminar en toda la cuenca de mi ojo. Voy a estar tomando mucho mi tiempo aquí para que la difuminación salga muy bien y no se vean colores muy fuertes. Después tomaré este otro que es un clarito también y tiene poquitos destellos. Está muy clarito, no se ve mucho, se ve como muy natural pero aún así lo voy a estar aplicando para unificar el color más y que se vayan los dos colores integrando. Voy a volver otra vez a difuminar otro poquito más para asegurarme de que los colores estén bien bien conectados. Ahora estaré tomando este color ciruela color plon que está un poquito moradito más o menos es así como yo veo el tono. Lo voy a estar aplicando y difuminando, aplicando y difuminando depende a como yo vea si necesito más color. Ustedes pueden hacerlo a su gusto, agregar color hasta que estén a gusto con la intensidad más que nada pero atómense su tiempo chicas en este paso para que el color se vea bien bonito y bien uniforme, no se vean muchas marcas muy fuertes. En esta parte me decidí poner este color porque no estuve muy conforme con el primer color que puso en mi párpado móvil. Este es como un poquito más tostadito, como más bronceadito y me gustó mucho más así como se ve con este colorcito. Vuelvo a reaplicar otra vez el colorcito satinado en el hueso de mi ceja y también lo voy a estar poniendo en mi lagrimal. Ahora sí mi parte favorita es hacerme delineado que nunca me falta. A mí me encanta hacerlo bien largo y estoy usando este delineador de Elle que también me gusta mucho como hace la colita bien finita. Es muy fácil para mí usarlo, ya le tomé mucha práctica. Este tipo de pincelitos a veces es muy difícil pero chicas se los juro que si ustedes practican todos los días se les hará muy muy fácil que es lo que yo hice. Ahora ya me siento bien conforme con esta brochita y lo hago bien rápido mi delineado. Quito los tapes de los lados y tomo este colorcito que es como un cafecito para ponerlo en la línea de abajo de mis pestañas. Lo difumino muy bien lo más que pueda y también le pongo otro poquito de moradito solamente en la esquina externa de mi ojo para que se vea un poquito ahí la intensidad. Tomo mucho mi tiempo aquí chicas, trato de difuminar lo más que pueda. Voy a usar este delineador de Urban Decay 24-7 y voy a empezar a delinear mis ojos en la parte de arriba y en la parte de abajo también. Voy a estar alargando un poquito más el delineado en mi lagrimal para que se vea como la mirada más delgatito, más estirada. Y voy a reaplicar otro poquito más de color moradito que usé en las esquinas de mis ojos. Estaré usando estas pestañas de la marca Cara que me costaron un dólar y me gustan muchísimo, pero primero voy a enchinar mis pestañas naturales y poner un poquito de máscara. Esta máscara chicas es de la marca By Apple, pero lo pasé a este envase porque el envase de la máscara de By Apple se me rompió totalmente, se partió. Entonces quise salvar el producto y lo puse aquí en esta de Maybelline. Ya que está el pegamento de mis pestañas un poquito pegajustioso, voy a aplicarlas y voy a asegurarme de que estén bien, bien pegaditas en la línea natural de mis pestañas para que se vean bien naturalitas. Vuelvo a repasar otra vez delineador para que cubra muy bien la bandita. Estos son todos los colores de labiales que estaba pensando cuál ponerme, pero en realidad no sabía en cuál decidirme. Todos están preciosos, chicas. Estos labiales los voy a tener listos en mis favoritos para verano, que será el próximo video después de este. Esténse al pendientes, amigas. Pero primeramente voy a estar delineando mis labios ya que estos colores se me hace un poquito difícil aplicarlos, ya que son oscuros y se me sale de la línea natural de mis labios. Por eso les recomiendo mejor que se hagan un delineado en sus labios primero y después pongan el color oscuro. Me decidí de agarrar este de Milani, que creo que es el de sangría, si no me equivoco. Y esto es todo en mis labios y en mis ojos, chicas. Ahora voy a pasar con mi rostro porque todavía no me pongo mi bronceado. Voy a estar usando este de Physicians Formula para hacer un bronceado muy natural. Estoy usando esta brochita de Eco Tools porque me gusta cómo me hace el bronceado natural y no se me ve muy las rayas muy marcadas. Lo difumino muy bien en todo mi rostro donde quiero broncear. El blush que estaré usando será de este cuarteto de ELF y estoy escogiendo el más oscurito para que complemente mis ojos. Y esto es todo, chicas. Todo terminado el maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo y nos veremos hasta el próximo videico. Bye. ¡Gracias!